Amigos, la Central Deportiva y la Universal, bienvenidos. Dijimos que en este 2013 íbamos a impactar con figuras mexicanas y con talento especial que tiene que ver con nosotros, con el mundo del deporte. Con nosotros está René Méndez, un chico mexicano que de repente un día dijo me voy a caminar por las montañas más importantes y simplemente ha hecho un desafío espectacular. Él incluso ha escrito libros, uno como este que nos va a platicar de él que es un éxito no solo en Europa sino en España y nos tiene evidentemente que platicar. Bienvenido René, cuéntame un poco tu historia. Bienvenido a Central Deportiva y la Universal, cuéntame tu historia de vida. Muchas gracias Carlos. Bueno mira, yo empecé desde muy pequeño, era un alpinista virtual. Vengo de una familia muy humilde, llena de inseguridades, temores que había en mi hogar. Eso me hacía un niño inseguro, pero era un alpinista virtual desde que yo recuerdo porque con mis figuras de acción me ponía a jugar con esos muñecos junto al piano de mi mamá, escalarlo. Y bueno, siempre mis juegos favoritos eran ese, jugar también a explorar el espacio. Creo que dentro de mí había un espíritu explorador desde muy pequeño. Sin embargo, debido a los problemas que había en mi hogar y todo esto, pues me hacía que no tuviera yo el valor para poder intentar hacer este deporte tan demandante. Jamás mi padre, mi familia o amigos me llevaron a alguna montaña. Sin embargo, ese sueño estaba dentro de mí. Pasados los años tuve la oportunidad de hacer deporte, eso me dio mucha seguridad como hombre y me ayudó a poder ponerme metas, a ir al límite, a saber lo que es realmente hacer un reporte de alto rendimiento. Tuve la oportunidad de ser campeón nacional de 800 metros planos, corrí maratones, hice mucho ejercicio, pero las montañas seguían pendientes en mi vida. Después me lastinó un tendón de Aquiles, no pude continuar con mi carrera en el atletismo, pero pasados los años, después de cumplir 30 años y de estar ya trabajando en una empresa, trajeado, ya sabes, este mundo de las finanzas, pues decidí que no sería joven para siempre. Me preocupaba mucho que estaban pasando los años y que aún tenía muchos sueños guardados ahí en el baúl y uno de esos era el escalar las montañas más altas del planeta. El problema era que la inseguridad seguía un poco en mí como parte de los fantasmas de mi pasado. Le tenía miedo a las alturas, entonces era muy difícil para mí acercarme a las montañas, pero un día reflexionando que no sería joven para siempre, decidí incursionar en este deporte. Entonces tomé un curso de escalada en roca y ahí empecé a escalar poco a poco las montañas de mi país hasta llegar al pico de Elisaba, que es el más alto. Después de ahí tuve la oportunidad de irme a los Andes a escalar la montaña más alta de América, la Concagua, y de ahí brinqué al Himalaya, estuve en el Himalaya en el año 2000 y en el 2004 en el Caracoro, en el Himalaya. Entonces para mí fue realmente algo sensacional entrar a este deporte. Es un deporte muy demandante que conjunta lo que muchos deportes que practiqué cuando era joven, como el ajedrez, como el atletismo. Es un deporte mental, físico, pero a la vez también es una actividad de exploración. Desafortunadamente muchas personas la ven actualmente como si fuera todavía un deporte de competencia, tratan de batir récords en las montañas. En lo personal yo disfruto más de la parte de exploración y autoexploración. En un sentido más humano, es decir, el alpinismo, el montañismo te ha llevado a romper barreras que tú tenías. Así es, me llevó a mis límites, me llevó a enfrentarme con mis temores, con mis fantasmas internos y justamente es una autocompetencia la que uno va logrando. Cuando estás tú allá en las montañas realmente no hay un estadio que te recibe, no hay quien te cuelga una medalla, no hay medios ni televisiones que puedan atestiguar lo que tú estás haciendo. Tú lo haces por ti, por tus sueños, por explorar, por ver qué se siente desde los picos más altos del planeta y la sensación que tú vives allá es maravillosa, es mucho más gratificante tal vez que la medalla de olimpiadas que nunca pude tener. De repente subes, ves un panorama que puede ser lleno de nubes o un sol espectacular, vaya, es una experiencia que se queda contigo. No hay quien te preme con algo, ¿no? Exactamente. Y bueno, desde allá arriba se rompen muchos paradigmas. Mira, yo estuve en lo que le llaman el techo del mundo en los malayas en el año 2000, como te platicaba, y realmente ahí supuestamente estábamos en la frontera entre China y Nepal. Tú no podías distinguir desde lo alto de la montaña qué piedra pertenecía a China, qué piedra pertenecía a Nepal. Tú ves un horizonte curvo, continuo, y te das cuenta que realmente los límites, las fronteras, no lo ponemos nosotros, están en nuestra mente, ¿no? Somos una sociedad divisoria, se nos enseña a competir de manera individual, nos falta mucha, digamos, conciencia social. Y allá en la montaña te das cuenta que realmente todos estamos relacionados. Que los que hagan los de este lado de China, le afecta a los de este lado del Tibet o de Nepal. Y entonces realmente eso te cambia la vida en muchos aspectos. ¿Cómo se te ocurre entonces a través, porque hay muchos alpinistas y montañistas famosos. La verdad es que sobran y bueno, en México tenemos a grande cantidad de ellos. Pero lo que marca la diferencia contigo es que tú estás hablando que esa experiencia rompe límites personales, ¿no? ¿Cómo es que entonces se te ocurre enganchar eso como una experiencia personal y triunfar en España con un libro líder en ventas? Bueno, mira, yo creo que la diferencia conmigo es justamente que yo no hablo del alpinismo como un deporte. Yo no hablo del alpinismo de la parte de la técnica, del grado, si estamos escalando un grado de dificultad, etc. Yo simplemente hablo en mi libro de la parte vivencial. Lo que yo voy sintiendo es el enfrentar tus temores, el continuar. Yo sí me atrevo a decir, tengo miedo y sí pienso a veces que me voy a matar y pienso que no voy a regresar, ¿no? Entonces, ese tipo de vivencias son las que están en mi libro. Es un libro más bien de superación que te habla de una filosofía justamente que es diferente a la de la sociedad actual. Una filosofía en la que todos estamos relacionados, en la que todos nos vamos ayudando o afectando unos con otros, ¿no? En este libro están las emociones que he sentido al conquistar una cima. La frustración que sientes cuando la montaña no te permite pasar y tienes que regresarte después de haber preparado una expedición, entrenado por tantos años y las condiciones simplemente... Los niveles de frustración también. Los niveles de frustración y los temores, la sobrevivencia. También en este libro encontrarás historias del primer gran alpinista, yo creo que de la historia, George Mallory, que fue el primero en intentar el Everest en 1924, ese era un gran explorador, él sí tuvo que abrir rutas. Hoy el Everest desafortunadamente se ha vuelto muy comercial, hoy sube la gente que tiene dinero, que tiene capacidades físicas, paga por un guía, hay una cuerda fija desde el campamento base hasta la cima... Sí, porque subir el Everest es estatus, ¿no? Yo lo subí, estuve ahí, represento una entrada, un capital o incluso una venta, un PR, ¿no? Sí, es un récord, pero estamos hablando de principios, de valores, de metas humanas. Exactamente, y en este caso de George Mallory, él era un verdadero explorador, ¿no? Él lo hacía por descubrir, por conocer que se siente arriba de los 8 mil metros, ¿no? Fue el primer hombre en subir arriba de esa cuota de los 8 mil metros y el primero en explorar literalmente lo desconocido. Es el tipo de alpinismo que a mí me gusta, el alpinismo donde tú te adentras a lo desconocido. Por esa razón, en el 2004, escogí una montaña que es el Golden Peak en el Caracol, en el Himalaya, que no es tan conocida como el Everest, sin embargo, es una montaña donde el acceso es muy complicado. Pasé por el pueblo donde en ese entonces no sabía que estaba Osama Bin, la habían escondido, pero con eso te digo lo difícil y lo remoto que está en Pakistán, en la parte norte. Y el poder llegar hasta allá simplemente es toda una aventura de exploración, el conocer lugares, el pisar lugares donde muy pocos seres humanos han pisado y conocido. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Algo importante que te quiero preguntar. Estamos, como tú bien sabes, los espacios y medios de comunicación están verdaderamente arrebatados y aquí ya no se están dando cuenta para salir también. René, te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál era tu máxima inseguridad que te impulsó a romper con ese grado de confort que tenías, romper esa zona y salir de otra para este triunfo y éxito que te has implicado? Bueno, mira, el temor más grande que era la altura. Me preocupaba, después yo entendí que me preocupaba mucho por el futuro, ¿no? Yo volteaba hacia lo alto de la montaña y decía, hijo, le falta mucho, se ve muy complicado, por aquí me puedo caer, acá puede haber un CERAT que se me desprenda. Entonces me empezaba a preocupar por el futuro realmente. Y después de pronto también volteaba al pasado, ¿no? Hoy voy a decir que si me caigo aquí, me mato y allá en esa piedra me voy a quedar descabezado. Y entonces empezaba a pensar escenarios fatalistas. Y en realidad ese era realmente el problema más grande que yo tenía, muy preocupado del futuro, que era el reflejo de mi familia. Mi papá vivía toda la vida pensando si nos iba a alcanzar el dinero para el mes que entra o si nos faltaba, etc. Y esa era la preocupación que había en mí. Un instructor me dio el gran tip de mi vida, ¿no? Que me dijo, mira, concéntrate en tus dos metros. O sea, resuelve primero estos dos. Los puedes resolver, sí. O que llora, enfócate en los siguientes dos. Vamos a ir de dos en dos hasta donde tú ya no puedas. Y así de dos en dos, enfocándolos y olvidándome del futuro y del pasado sin proyectarme. La primera vez que hice cima fue en el Chico Hidalgo, ¿no? Y fue algo maravilloso que me di cuenta que realmente es como se resuelven los retos en la vida, los planes. O sea, aquí en nuestro país hay mucha gente muy soñadora. Pero suena a sueños vanos, ¿no? Porque algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer lo otro. Lo más importante es empezar hoy. Empezar con esos dos metros, ir poco a poco y ser persistente. Así es como yo he podido llegar a la cima de las montañas. Para cerrar, René, cuéntanos dónde conseguimos este libro, qué es lo que vamos a encontrar. Ya nos dijiste más o menos en cuanto a valores, principios, la forma de romper justamente los paradigmas. Y cómo se ha convertido esto en un éxito en España y en México. ¿En México qué ha pasado? Mira, en México se vendió bien la edición impresa. Se acabaron dos ediciones y actualmente se encuentra agotada. Pero ahora se está vendiendo la edición digital, que es muy buena. La puedes conseguir para iPad, la puedes conseguir para todos los dispositivos electrónicos. Y se vende en todas las tiendas de línea del mundo. En Amazon.com, en Amazon.es de España y también en la tienda iTunes. Entonces, estas ediciones están mucho mejores que este libro porque las ediciones electrónicas te permiten buscar por palabras, te permiten brincar y tener una visión completa de la obra. Y esta visión, la de iPad, tiene videos interactivos y galería de fotografías. Perfecto. Pues René, te agradezco muchísimo. No, no, es un placer estar aquí contigo. Sé que estás haciendo una preparación especial. Yo lo voy a entrenar todos los días al 100%. Esperemos que nos empates con una nueva visita al Himalaya. Muchas gracias, Carlos. Bueno, perfecto. Nosotros consigamos aquí en Central Deportiva. René Méndez con nosotros. Mil gracias.